Música Bueno Pepe, ¿cómo te llega el ofrecimiento por parte del club para extender tu control? Bueno, antes que nada, buenas tardes. El ofrecimiento me llega a través del club, que yo quería quedarme en Jerez y ellos, pues la verdad, que me han dado todas las facilidades posibles. Después de nueve años de estar jugando en la graja y poder jugar en Chapín, en este club, pues la verdad que para mí es un orgullo. Quiero darle también las gracias a todos los entradores que tiene la cantera, porque al final han sido los que me han impulsado hasta aquí, al club en general. Y nada, hasta 2026. Bueno, pues a solamente llevar lo que llevamos de temporada en dinámica de la primera plantilla, ya te has convertido en un giro para David Sánchez. ¿Cómo ha sido la adaptación a esta nueva categoría? Hombre, es verdad que al principio me costó un poco, pero con la ayuda y la confianza que me han dado los compañeros, el mixe, el cuerpo técnico en general, la verdad que me he ido adaptando poco a poco y bastante bien. ¿Qué le queda por mejorar a Pepe en estos dos años que ha extendido el control? Hombre, por mejorar la verdad que me queda muchísimo, ¿no? Al final cualquier persona en cualquier trabajo, en la vida en general, siempre está aprendiendo y más en este deporte que siempre están innovando cosas, siempre tengo que estar mejorando. La apuesta del Jerez Deportivo Pugol Club por la cantera queda reflejada una vez más con este tipo de actos. ¿Qué le dirías a esos chavales de la cantera del Jerez que ahora mismo ven en ti una figura tu hija? Hombre, que con trabajo, esfuerzo, dedicación, al final puedes conseguirlo todo, que no se desanimen, que mucho ánimo y nada, que le hagan cazazos a los entrenadores, que son los que saben y que lo más importante creo yo que es que disfruten de lo que están haciendo. ¿Y por último qué le pide Pepe a este nuevo año que está vecino? Hombre, yo al nuevo año le pido mucha salud para todos los Jerezismos, para esta gran familia, el equipo que hemos formado y la afición en general y nada, que podamos conseguir el objetivo que nos hemos marcado que es el ascenso.